Como paloma que va agarrante Sin rumbo fijo ni dirección Dame mi cruz o los ríos y mares Sin paz ni abrigo ni protección De sur a norte cual un bohemio Crucé la patria donde nací Buscando abrigo, bicha y consuelo Y el malo es todo, pobre de mí Perdí a mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo me ve Desde ese instante vamos sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado Que lloro a solas y padecer Tuve a mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela, pobre de mí Elevo al cielo mis oraciones Para que calme ya mi sufrir Ay Dios eterno no me abandones Dame la dicha y el porvenir No hay quien se duela, pobre de mí Este es el amor que se duela, pobre de mí No hay quien se duela, pobre de mí Mi amor que se duela, pobre de mí Gracias.